La Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, estamos con una sesión abierta del Consejo Superior, en el FUN de la Universidad, en defensa de la educación pública. ¿Cuáles son las consignas que tratan justamente dentro de esta defensa? Sí, fundamentalmente, conjunto o en conjunto con la Federación Universitaria de nuestra universidad, tomamos la decisión la semana pasada, ellos por un lado, y nosotros también decidimos convocar al Consejo Superior, al final hemos concluido en una reunión tipo asamblea, donde toda la comunidad universitaria dentro del Consejo Superior va a poder expresar sus opiniones acerca de estas ideas privatizantes, ideas de desnacionalización, mercantilización de la enseñanza y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, aquí, por lo que veo, todavía no comienza la reunión, pero tenemos representantes, además del Consejo Superior y federaciones estudiantiles, agrupaciones, hay representantes de nuestros gremios, representantes de agrupaciones políticas, de institutos de investigaciones, del CONICET, Así que, bueno, aquí se va a abrir un debate y culminará con un comunicado que esta asamblea dé a la comunidad para esclarecer y mostrar el pensamiento de la comunidad universitaria San Juan.